Sabes que te adoro con loca pasión Desde que te vi te metiste en mi vida Y te llevo siempre mi corazón Como Cristo lleva su corona de espinas Y porque te quiero cosita divina Hasta el mismo infierno iría por tu amor No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Dime ángel divino por qué no me quieres Quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Un ángel divino por qué no me quieres Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi bella ilusión Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágale a luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Si mi corazón Me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Si mi corazón Me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Música Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dámelo amor Y luego adiós Para que deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida En ti Para que Yo creí que eras muy buena Y te di mis sentimientos Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida En ti Para que Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida En ti En ti Para que Diez Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar Con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta Que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices Que me amas Nueve Siempre cambió La verdad Ocho Cuando salgo De la casa Siete Casi siempre llegó A las seis No me agradan Tus detalles Cinco A esta altura No está igual Cuatro Se nos apagó La llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Hoy enumeran Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Aquí empezó el conteo Regresivo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Todos No hay razón Para quedarnos Tú conmigo Yo contigo El amor Está perdido Lo nuestro Se terminó Sin remedio Se murió Aquí empezó El conteo Regresivo Ni te quedas Aquí Ni me quedo Contigo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Esto no tiene salvación No hay solución No hay solución Para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino De los dos Aquí empezó el conteo Regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Ya lo intentamos Todo Y nada Ya nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Y cuando llegue a cero Dime quieres Ni te quiero El amor Se terminó Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Cero Hola Melisa Él es tú Melisa Sí, está Melisa Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Ser acaso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir Que hay de malo en ser joven y reír Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir, en ser joven y reír Baby, me quiero No te olvides de mí Please Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y en cantar Y en vivir, amor Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aún siendo tuyas Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Sensation Sensation No, 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 no Yo no te prometí Nunca te prometí El bien Pero sí la aventura De amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí En que me haces falta Pero si volvía Pero que si volvía Sería amor De verdad Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Mía Porque siempre te tuve En mis brazos Porque nunca te hablé De fracasos Lo que hice fue Darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Tú te atendrías Mis manos vacías Mía Procurando sentir Tu calor Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía 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 Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo sé quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía No fingas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burla tu nociencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí fue lo escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora ennégate Si yo no entiendo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida Si yo te amo Tu sentimiento A mí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Juntos sentimientos Ríe Que ahora empiece una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi nado Tu corres por mis penas Yo si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Yo si te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Perdóname Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A estar Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco viento Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerdo Romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Ya no recuerdes mis locuras Tienes que el amor aquel Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si tú querías Vivir sin él En el juego del amor Unos vienen y otros van Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Música Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarle Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelva Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Música Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarle Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Música Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel No le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena Te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor No ha de durarme Para siempre Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar Mi amada Que no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi pie Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un agujón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi pie Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla En el vacío Que dejo en mi corazón Un agujón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Hazme olvidarla Por favor Por favor Con tu amor Acompáñame A creer de nuevo En el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Dígame que tengo frío Anda dame tu calor Dame tu amor Es que yo siento Es que yo siento que esta vez Para lograr Lo que es amor Vendadero Me olvidarla Por favor Con tu amor Dame un beso Sin fin Lléname de ti Música Hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor Con tu amor Suélame Libérame Amándome Con deseos irrevocables Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor Y con tus actos Desprenda de mil esencias De aquella mujer Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor 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 Yo nunca había sentido Así el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Hoy te agradezco El calor Que has brindado en mi Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha llegado Esta es la original Mega Mezcla Con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas nada No quiero más maladas Porque aun siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada No me digas nada No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia 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 Que día a día Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije Amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor A fallar De dejar De cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Sensation 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 Yo no te prometí Nunca te prometí El bien Pero si la aventura De amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor De verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Mía Porque siempre te tuve En mis brazos Porque nunca te hablé De fracasos Lo que hice fue Darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Tú que tenga Mis manos vacías Mía Procurando sentir Tu calor Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es la vida Y tú sabes Bien que es así La mega mezcla Mía Que yo te enseñe La poesía Que le enseñe La noche Al día Entre sábanas Llenas De amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo sé quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururu 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes Bien que es así Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Chururu 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 Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágale a luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Que me engañas Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Escúrate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Escúrate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor Y luego adiós Sabes que te adoro Con loca pasión Desde que te vi Te metiste en mi vida Y te llevo siempre En mi corazón Como Cristo lleva Su corona de espinas Y porque te quiero Cosita divina Hasta el mismo infierno Iría por tu amor No puedo vivir Más con esta obsesión Porque estoy sufriendo Y no te condueles Si sabes muy bien Que eres mi adoración Dime ángel divino ¿Por qué no me quieres? Yo quiero saber ¿Qué es lo que sucede? Para que me niegues Un poco de amor Yo quiero entregarte Tantas cosas bellas Con el corazón Y quisiera darte Todo lo que llevo Dentro de mi ser Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir Más con esta obsesión Porque estoy sufriendo Y no te condueles Si sabes muy bien Que eres mi adoración Dime ángel divino ¿Por qué no me quieres? Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué es lo que sucede? Para que me niegues Un poco de amor Yo quiero entregarte Tantas cosas bellas Con el corazón Y quisiera darte Todo lo que llevo Dentro de mi ser Mi bella ilusión Mi más puro amor Mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré Pasa y siéntate Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate 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 Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apagala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor Y luego adiós Sabes que te adoro Con loca pasión Desde que te vi Te metiste en mi vida Y te llevo siempre En mi corazón Como Cristo lleva Su corona de espinas Y porque te quiero Cosita divina Hasta el mismo infierno Iría por tu amor No puedo vivir Más con esta obsesión Porque estoy sufriendo Y no te condueles Si sabes muy bien Si sabes muy bien Que eres mi adoración Dime ángel divino ¿Por qué no me quieres? Quiero saber ¿Qué es lo que sucede? Para que me niegues Un poco de amor Yo quiero entregarte Yo quiero entregarte Tantas cosas bellas Con el corazón Y quisiera darte Todo lo que llevo Dentro de mi ser Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir Más con esta obsesión Por ti estoy sufriendo Y no te condueles Si sabes muy bien Que eres mi adoración Dime ángel divino ¿Por qué no me quieres? Yo quiero saber ¿Qué es lo que sucede? Para que me niegues Un poco de amor Yo quiero entregarte Tantas cosas bellas Con el corazón Y quisiera darte Todo lo que llevo Dentro de mi ser Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión Mi más puro amor A ti entregaré